Súper despacito Insoportableza, calma, tensa fría Es el momento, ahora animos, la cijerra, la ilogía Respejó de volver a con ironía Respejó la esperanza de ironía Con esos ojos, el color reflejado Se observarán a través de sus cintas Son los que a ti es más allá de él Lo que te hacen, me buscaré entre las claves Te cortaste el mundo, vas hasta el infinito Buscar ritmo, tus dos brazos abiertos Te cortaste el mundo, vas hasta el infinito Buscar ritmo, tus detrás, los hábitos Vamos hacia arriba Sálvate, 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 sálvate Y se atrae la sangre, la sangre, la sangre, la sangre Tu sangre, tu sangre, tu sangre Sangre es cristal, es la sangre por cada vez ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¡Sálvate!